¿Qué tal amigos? Aquí por un nuevo vídeo y a ver con quién nos empareja el sistema. Vamos rápidamente en búsqueda de un rival y vamos con este jugador de Georgia. Y a ver, ¿qué es lo que podemos jugar acá? Una Karokan, vamos, con la cual hemos ganado varias partidas en este canal. Por supuesto hemos perdido, pero digamos que es una defensa confiable. Entonces la jugamos como dice Cyrus Nakdawala, con este enfoque tipo de ninso india, ¿verdad? Nos vamos a enrocar, creo que es lo más sólido. Si nos capturan, capturaremos allí con el primub realizado. Y el plan, de acuerdo al maestro Nakdawala, es que podemos fianquetar y con esa captura lateral que hicimos, que habitualmente no se recomienda capturar de manera lateral, es abrir la diagonal a 8H1 para que nuestras piececillas entonces puedan tener amplitud. Bueno, vamos a jugar acá, presionamos acá. Si nos capturan tenemos que capturar acá, me imagino. De la apertura ya salimos bien, ¿eh? Así que todo lo que tiene que ver con apertura habitualmente salimos bien, ¿eh? Para que veas la calidad de los cursos que también están en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com Aunque en nuestro canal Partidas Inmortales de Ajedrez abordamos la Karocan de manera gratuita en un vídeo de dos horas. Así que para que lo busques, lo veas, tú sabrás ahí dónde te aprieta el zapato, ¿verdad? Bueno, aquí me atacan la dama, así que... Uy, sigue el tipo de la otra vez molestando ahí con sus... Con sus temillas. Bueno, aquí estamos amenazando mate. Ok, lo resuelve de ese modo. Estoy pensando si es 5, ¿eh? No me importa nada ese tema de... De que me puedan capturar en... O sí, a ver. Estoy pensando aquí... ¿Sirve o no sirve? Bueno, la otra opción sería... Es que aquí medio que me clavo, ¿no? Bueno, voy a jugar acá. A ver, planes. Hay que pensar rápido porque estamos peor en tiempo. Vamos a jugar acá. Vamos a presionar aquí. Creo que puede ser una buena idea. Jugar acá. Y presionar. Ya si no resulta... Es otro tema, ¿verdad? Aquí si me capturan, capturo. Ese peón ya queda algo débil. Dame 7. Me están atacando acá. Bueno, hay que tratar de complicar. Tratar de complicar. Y una vez que me capturen, c4. Depende de lo que sea. Pero si es de alfil, esta, ¿no? Para evitar la caída de... Esto tiene que ser un error. Porque o puedo jugar dama c5. Jaque. O torre d7. Y si hago torre d7, me da la impresión de que le puedo... Capturar este alfil. Sí que ha sido un error de nuestro rival. Ah, tenía esa. Pero... Sigue habiendo mucho drama para él, me parece. Bueno, aquí simplemente... Podemos capturar. Luego vendrá la papera. Y sacaba la partida prácticamente, ¿no? Para él. No para nosotros. ¿Qué? Bueno. Ganamos la partida. Nuestro rival se volvió absolutamente loco. Pero bueno. Exprésate allí en los comentarios respecto a qué te ha parecido este juego. Aciertos, desaciertos. Y evidentemente, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Apoya este vídeo con tu like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡SUScríbete a este canal! ¡SUScríbete a este canal! ¡SUScríbete a este canal!